hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien mis amigos amigas bendiciones desde nicaragua espero que estén súper bien saludos a todos aquellos que están siempre comentando hace poco pues fuimos al crucero mis amigos te voy a compartir el vídeo del crucero muy lindo muy hermoso en nicaragua bueno mis amigos saludos a todos aquellos que están siempre viéndonos saludos a pinita vargas saludos a carlos juárez saludos a efraín camacho saludos a mario aranda siempre saludamos a nuestros suscriptores aquellos que siempre están comentando en cada vídeo vamos a mostrar un poco mis amigos un poco de lo que es la colonia máximo jerez aquí tenemos frente a nosotros la pista radial santo domingo a pesar de la pequeña lluvia que cayó muy temprano en la mañana ya los negocios están activos los negocios no se detienen las empresas no se detienen los trabajadores no se detienen mis amigos nadie se detiene mis amigos así es que aquí en su canal nicaragüense tampoco nos detenemos siempre hacemos contenido para más de 78 mil suscriptores mis amigos y sé que muy pronto vamos a llegar a los 100 mil suscriptores vamos mostrando un poco de esta bonita colonia llamada la colonia máximo jerez en el distrito 2 de managua también cerca de esta colonia colonia se encuentran barrio se encuentran otros residenciales como lo que es mis amigos el residencial altamira aquí está el bonito parque de lo que es la colonia máximo jerez muy limpio muy agradable súper ordenada esta colonia vamos a entrar por su andene hay otros barrios también muy cerca de la colonia máximo jerez como es el barrio aldo chavarría muy pronto estaré grabando el barrio aldo chavarría también el barrio famoso el barrio el riguero mis amigos desde su canal nicaragüense vamos a seguir haciendo más vídeos canal nicaragüense inició haciendo vídeos en los barrios nos metíamos en las calles lodosas de tierra así es que no le tenemos miedo no le tenemos miedo al agua a la lluvia a la tierra al lodo mis amigos estamos acostumbrados y seguimos haciendo vídeos de colonias de barrios de residenciales de ciudades lindísimas hermosas en nuestro bello país pero seguimos haciendo estos vídeos mis amigos que con estos vídeos nosotros iniciamos en este su canal nicaragüense también los vídeos de carretera no nos detenemos bueno hemos mostrado un poco de los avances también de la pista juan pablo segundo una amplia carretera que también tendrá espacio para los ciclistas es importante que todas las pistas de managua y de los departamentos tengan ciclovía eso lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones en este su canal original hemos hablado de la limpieza que mantengamos limpia la capital que mantengamos limpia nuestras aceras nuestros barrios estos mensajes siempre los hemos comunicado también que manejemos a baja velocidad no importa si andamos en bicicleta en motocicleta mis amigos hay que bajarle la velocidad respetar los límites de velocidad y también ver 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 a detalle las señalizaciones en cada comunidad en cada pueblito que nos acercamos cada vez que hemos una escuela tenemos que bajar la velocidad cuando conducimos de noche es importante manejar con mucha prudencia estos mensajes siempre lo hemos recalcado a través de este su canal original su canal nicaragüense espero que le pegues un buen like espero que compartan estos vídeos que hacemos mis amigos canal nicaragüense inició así haciendo vídeos en las colonias primeramente en barrios barrios mis amigos si no vayan a ver el vídeo que hicimos hace varios años del barrio alemán el barrio alemán mis amigos allá por el sector de sabana grande se vienen vídeos de sabana grande claro que sí mi amigo me dicen anda grabaste san judas anda grabar camilo ortega anda grabar el crucero bueno siempre y cuando tengamos las condiciones vamos a llegar todas esas notas las vamos escribiendo mis amigos la vamos guardando inmediatamente que tenemos el tiempo pues llegamos a estos lugares gracias a todos aquellos que siempre se están comunicando con nosotros sigan compartiendo este canal también les invito a todos no sé tal vez no han visto el mensaje mis amigos pero hay un mensaje que les he colocado un enlace para que se vuelvan miembros de este su canal original su canal nicaragüense paulino castillo saludos saludos de nicaragua los suscriptores los comentarios de ustedes siempre son importantes para todos nosotros otro otro barrio que queda cerca de la colonia máximo jerez es el barrio méxico el barrio méxico y esta calle principal mis amigos va a dar hasta el auto lote el chile auto lote el chile no sé si ustedes lo conocen también me han pedido algunos suscriptores canal nicaragüense quiero saber cómo llegar desde el auto lote el chile hasta metro centro vamos con ese vídeo después de este así es que espero que les guste bueno si tomamos esta calle nos lleva hasta conectarnos con la carretera a masaya mis amigos de ahí pues tenemos cerca también el centro comercial metro centro aquí tenemos cerca el residencial altamira donde te vamos a llevar un a un lugar un lugar un restaurante donde comer el mejor bajo nicaragüense saben ustedes donde hacen el mejor bajo nicaragüense pues estén atentos a su canal original su canal el original aquí ya interceptamos la pista radial santo domingo frente a nosotros tenemos los semáforos aquí mis amigos del auto lote el chile ese edificio frente a nosotros hasta un próximo vídeo tu canal original tu canal nicaragüense